Hola, hola a todos mis queridos niños y niñas del tercer año básico. Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy día vamos a hacer un repaso de la clase anterior que era sobre la noticia, para que nos quede bien claro, bien internalizado lo que son los términos de la noticia. Y posteriormente vamos a hacer una actividad en el libro de lenguaje. ¿Ya? Entonces, comencemos. Primero, habíamos dicho que en la noticia este es un texto informativo. Primero que todo, es una fuente de comunicación del periodismo y de los medios de comunicación masivos, ¿cierto? O sea, de los más grandes, la televisión, la radio, la prensa, etc. Es un texto expositivo, informativo, de un hecho novedoso y sorprendente que provoca un interés en un gran número de personas. Nos vamos a detener un poco ahí. Recuerden que la noticia siempre va a andar en una información que primero sea muy relevante para las personas, una información que sea importante y que suscita el interés de mucha gente, o sea, que sea del interés de hartos. Entonces, habíamos dado el ejemplo del COVID-19, que es una noticia que está moviéndose a nivel internacional. Es algo que está ocurriendo en todo el mundo. Entonces, ¿es algo para hacer noticias? Sí, por supuesto que sí, porque es algo que nos interesa a todos nosotros. Algo de lo que todos nos queremos informar y todos queremos escuchar, ¿cierto? Ese es uno de los ejemplos de la noticia. Por ejemplo, algo también que pueda ocurrir en tu barrio, que pueda ocurrir en tu residencia y que conlleve, por ejemplo, el bienestar de todas las personas, por supuesto que va a ser algo que les va a interesar a todos. ¿Alguna vez han escuchado a su papá o a su mamá diciendo que dan puras tonteras de noticias, por ejemplo? ¿Cierto? Cuando muchas veces los noticiarios tienen que rellenar con algo, utilizan noticias que no son de mucha relevancia, como por ejemplo la nueva adquisición de algún famoso, etcétera. Y obviamente es un tanto molesto porque nosotros tenemos la percepción de que la noticia tiene que ser un hecho importante para todos, ¿cierto? Ya sea algo positivo o algo negativo. No siempre tenemos que pensar que las noticias van a ser un hecho negativo, ¿ya? A veces nos pueden informar cosas que también son buenas, que nos competen a todos, ¿ya? Por ejemplo, algo que también fue noticia es dónde se podía cobrar el bono COVID, que era un bono que el ministerio le estaba dando a modo de ayuda a ciertas personas de escasos recursos para poder sobrellevar toda esta pandemia, sobre todo con las dificultades económicas que mucha gente está viviendo por la cesantía, ¿cierto? Que es cuando la gente queda sin trabajo. Entonces, eso sería, claro, algo relevante para poder mostrar dentro de las noticias. Habíamos dicho que primero una de las características de la noticia es que esto tenía que tener veracidad, tenía que ser verdadera, ¿cierto? Tenía que ser completamente real, verídica. Esto quiere decir que para que mi noticia sea real, el periodista tiene que investigar, ahondar en los distintos elementos de lo que va a exponer, ¿cierto? Para que una noticia sea verdadera, entonces, tiene que buscar a través de fuentes confiables distintos elementos que comprueben la veracidad de los hechos que él quiere explicar. Por otro lado, tiene que ser algo breve, algo corto, ¿verdad? Para esto vamos a tener que seleccionar cuáles son las cosas más importantes que yo quiero exponer en mi noticia y dar a conocer a las personas, ¿ya? Y no tengo que caer en tantos detalles pequeños que de repente no tienen importancia, sino que tengo que tratar de acotar lo más posible mi noticia a los hechos importantes. Por ejemplo, algo que haya sido una consecuencia, etc. Por otro lado, mi noticia tenía que contar con una claridad, ¿verdad? Al momento que yo relato una noticia, esta tiene que ser clara y pertinente para que todos los espectadores que están viendo o leyendo mi noticia queden muy claros respecto a lo que está ocurriendo, valga la redundancia, ¿ya? Que les transmitamos el mensaje de la forma más fácil posible para que ellos la puedan comprender. Para eso es que la noticia tiene que ser clara. Muchas veces nos han dado noticias respecto a cosas científicas y empiezan a ocupar tecnicismos científicos que la gente no comprende, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer en este caso? Lo más sensato sería que la noticia me vaya explicando aquellos tecnicismos de los que me está hablando para que yo como espectador pueda entender qué es lo que me están diciendo, ¿ya? O de lo contrario, no tratar de utilizar tantos tecnicismos. Por eso dice claridad. Por otra parte, la noticia tenía que cumplir con objetividad. Esto quiere decir que toda la información que a mí me están entregando tenía que ser comprobable y además que tenía que carecer de la opinión del periodista. O sea, el periodista acá se tiene que limitar a no entregar, no dar a conocer su interior, ¿cierto? A no dar a conocer qué es lo que él piensa respecto a esta noticia, qué es lo que él siente o cuáles son sus emociones, ¿ya? Ahora, muchas veces, yo sé que esto es un trabajo difícil, pero por algo somos profesionales, ¿verdad? Los periodistas, por ejemplo, tienen que dar noticias que son realmente desgarradoras. Tienen que hablar todos los días de muertes, asesinatos, asaltos, etcétera. Y yo sé que claramente ellos deben tener una opinión clara respecto a esto y les debe molestar. Por supuesto que sí, como a todos nosotros, pero al ellos estar frente a la pantalla o frente a un diario, tienen que entregar la información lo más clara posible y tratar de no crear una opinión en los lectores. Por eso es tan necesario que ellos entreguen la información de forma objetiva y que no entreguen sus propias opiniones porque de esta forma pueden confundir a los lectores, ¿ya? La idea es que los lectores, al leer la noticia, vayan creándose su propia opinión bajo su punto de vista y que no interfiera la opinión del periodista, ¿ya? Las noticias tienen que ser una oportunidad para poder informarnos, ¿ya? Y tienen que tener temas. Estos temas van a estar agotados a las preguntas de rigor. Respecto a todo esto y a lo que habíamos conversado, yo les voy a ponerles cuatro títulos y quiero que ustedes me digan cuál de estos cuatro títulos postula a ser una noticia y cuál no. Recuerden, primero tiene que ser un hecho muy importante. Segundo tiene que ser algo que ojalá nos importa a todos, ¿ya? Tercero tiene que ser un mensaje claro y cuarto tiene que ser un mensaje objetivo. Cuando yo digo objetividad me estoy refiriendo a que tiene que ser un hecho comprobable y que no tiene que haber parte de mi opinión ahí. Aprendamos primero a diferenciar cuáles son mis opiniones y cuáles no. Por ejemplo, si yo digo, Juanito es feo, ¿eso es un hecho objetivo o subjetivo? Quiero decir, ¿es un hecho que yo lo puedo comprobar o es algo que es una opinión que salió de mí? Es una opinión que salió de mí, ¿cierto? Porque no para todos, todos los elementos son feos y lo que para mí es feo a lo mejor para compañeros de lado es bonito. Por lo tanto, es algo subjetivo, algo que yo no puedo comprobar. Es una opinión personal, ¿verdad? Pero si yo digo, por ejemplo, hoy día hicieron 29 grados, ¿eso es un hecho objetivo o subjetivo? Es algo objetivo, ¿cierto? Porque es algo que yo puedo comprobar a través de un termómetro o de los sistemas de medición de la meteorología, ¿verdad? Entonces, es algo que yo sí puedo comprobar, algo que realmente queda registrado y que lo compró una máquina, ¿ya? No es algo que salga de la opinión de una persona, ¿cierto? En cambio, si yo digo, tengo frío o tengo calor, por supuesto, eso sí es parte de la opinión de las personas porque no todos tenemos la misma temperatura corporal. ¿Se entiende la idea? Niños, por favor, si hay algo que no me vayan entendiendo, me pueden escribir y yo se los puedo explicar de forma más tranquila a cada uno también, ¿ya? Aquí están los cuatro títulos y los vamos a leer y vamos a analizar cuál de estos entonces vendría siendo un título para postular a una noticia y cuál no, ¿ya? El primer título dice, secuestran a madre e hija de 10 meses. Segundo título, qué bueno que mañana llueva. Tercer título, perro policial encontró droga en peaje El Melón. Cuarto título, no me gustan los perros policiales. Primero, el primer título, ¿es algo objetivo o subjetivo? Secuestran a madre e hija de 10 meses. Es un hecho, ¿cierto? Es un hecho concreto, por lo tanto, ¿podría ser una noticia? Por supuesto que sí. El segundo dice, qué bueno que mañana llueva. ¿Eso es un hecho concreto o es una opinión? Es una opinión, ¿cierto? Porque a lo mejor a esta persona le gusta que mañana llueva y está muy contento, pero a lo mejor a otro no le gusta o le perjudica, ¿verdad? Hay mucha gente que cuando llueve se les inunda sus casitas o pasa mucho frío. Entonces, no para todo el mundo es bueno que llueva, ¿cierto? Por lo tanto, ¿podría ser un título? No. El tercer título dice, perro policial encontró droga en peaje El Melón. ¿Esto podría postular a ser una noticia? ¿Es algo objetivo o es algo subjetivo? Perro policial encontró droga en peaje El Melón. Por supuesto que podría ser una noticia, ¿cierto? Porque hay muchos perros policiales trabajando y son altas las probabilidades que los perros que trabajan en la sección de narcóticos encuentren droga en distintos sectores. Ahora, obviamente aquí el nombre El Melón a lo mejor es fantasioso y todo lo demás, pero es un hecho que sí podría suceder. ¿Ya? No me gustan los perros policiales. Ahí tenemos el segundo título. No me gustan los perros policiales. ¿Eso es un hecho objetivo o es algo subjetivo? Es subjetivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una opinión personal. No a todo el mundo no le gustan los perros policiales. Hay gente que le encantan los perritos y de todo tipo. Y más si pertenecen a alguna institución, ¿cierto? Donde están ayudando a cumplir con una labor para el bien de todos. Ya. Recordemos que las noticias debían responder a las seis preguntas de rigor. Primero voy a preguntar quién era la persona que estaba participando en la noticia. ¿Quién era él o la protagonista de la noticia que hizo que esta fuera posible? ¿Se acuerdan cuando en la clase pasada habíamos visto el ejemplo de un auto que había caído como unas escaleras de subterráneo? Y habíamos dicho que probablemente el protagonista, o sea, claramente él o la protagonista era la persona que iba conduciendo ese auto, ¿cierto? Ahí tenemos un claro ejemplo, ¿ya? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hecho pasó, cierto? El auto cayó a un subterráneo. ¿Cuándo ocurrió? El tiempo. ¿En dónde ocurrió? Vamos a hablar de fecha y si es posible señalar la hora también, algún momento del día. Ideal. ¿Dónde, en qué lugar ocurrió el hecho? Acá no solamente vamos a señalar el lugar físico, que en este caso del ejemplo había sido la escalera hacia un subterráneo, sino que también puedo mencionar la ciudad, ¿cierto? La comuna, el país, etc. ¿Cómo? ¿En qué circunstancia ocurrieron los hechos, verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué esa persona finalmente terminó cayéndose ahí a una escalera? ¿Y por qué ocurrió? Bueno, aquí nosotros habíamos especulado, habíamos dicho a lo mejor esta persona iba en estado de ebriedad, a lo mejor se había quedado dormida, a lo mejor se sentía mal, ¿cierto? Hay muchas de las razones por las cuales una persona pueda sucederle un hecho así. Antes de poder juzgar y crearnos una opinión, es súper importante conocer todos los hechos que ocurrieron que están basados en estas preguntas. Lo más importante que quiero que ustedes sepan es que todas las noticias van a responder a estas preguntas. Y si a ustedes en algún momento les toca crear una noticia, que lo más probable es que les va a tocar cuando ya estemos juntitos de nuevo, es que vayan a tener que fijarse muy bien en este tipo de preguntas. ¿Cómo se estructura la noticia? ¿Recuerdan que habíamos visto una pirámide? ¿Sí? ¿Y por qué esta pirámide estaba invertida? ¿Lo recuerdan? Porque íbamos a dar la información en orden decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a partir de lo más importante a lo menos importante en el caso de la noticia. ¿Ya? En una pirámide normal que tiene la forma de un triángulo, la punta vendría siendo lo más frágil, ¿cierto? La información menos relevante. Pero acá, como nosotros necesitamos que sea todo al revés en la noticia, la pirámide se invierte. Por lo tanto, la información más importante va a ir de las primeras y la información menos importante de las últimas. Recuerden también que yo les había señalado que en el caso de que mi noticia quedara con mucha información y yo, por ejemplo, necesitara eliminar algunos datos, es súper importante que esos datos estén al final de la noticia para poder eliminarlos y que el resto de la noticia no se altere. ¿Ya? Por eso es importante que al principio yo ponga todo, todo lo más importante. Para después no dudar en borrar eso. Acá tenemos de forma gráfica entonces este triángulo invertido, esta pirámide invertida. ¿Qué es lo primero que yo iba a poner en mi noticia? El epígrafe o antetítulo. Luego iba a poner el título. Luego del título iba a poner la bajada o entradilla. ¿Ya? Acá están mal estos chicos. No lo tomen en consideración lo de la entradilla porque la entradilla va junto con el lead. ¿Ya? El lead y la entradilla es exactamente lo mismo. Y la bajada solamente se llama así. ¿Ya? Y por último teníamos el cuerpo de la noticia. En el lead o entradilla es donde yo voy a responder a estas preguntas de qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Y después en el cuerpo de la noticia voy a entregar todo el resto de los detalles que me vayan quedando. Vamos viendo el ejemplo entonces. Para hacerlo más concreto. Acá tenemos una noticia. ¿Ya? Y en esta noticia clasificamos los elementos de la pirámide invertida. Vamos a leer la noticia primero. Por favor, ¿me pueden acompañar a leer? Muchas gracias. La idea es que siempre vayamos leyendo en conjunto para que ustedes vayan perfeccionando su lectura. Hallazgo histórico. Descubren ciudad más antigua de Europa. Los restos tendrían 2.000 años más que las pirámides de Egipto. Un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa. De unos 7.000 años de antigüedad. Y a los que creen son los vestigios de los primeros mini estados de ese continente. Luego, de más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes desterraron partes de más de 150.000 ejemplos, o sea, 150 templos, perdón, construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4.800 y 4.600 antes de Cristo. Los que están esparcidos en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Los edificios habrían sido construidos unos 2.000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento Stonehenge en Gran Bretaña. Según dijo el diario inglés The Independent. ¿Ya? Entonces, una vez que ya sabemos cuál fue la noticia, cuál fue el hecho que ocurrió aquí? Que descubrieron una ciudad, ¿cierto? En Europa que tenía muchos, muchos años de antigüedad. ¿Ya? Y donde desterraron 150 templos construidos. Entonces, aquí podemos preguntar, ¿qué ocurrió? Descubrieron la ciudad más antigua de Europa. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Tiene fecha? No tiene la fecha, pero idealmente esto tendría que tener la fecha para saber cuándo ocurrió, ¿cierto? Tampoco dice la fecha acá. Ya sabemos que hace 2.000 años que existían estas pirámides, pero no cuándo las encontraron. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde ocurrió esto? Acá dice. En Europa, ¿ya? Había ocurrido en Europa, específicamente entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Y así es como nosotros tenemos que ir recopilando todas las preguntas de rigor de la noticia. Luego íbamos a identificar. Yo les había dejado una tarea en la clase pasada en donde ustedes tenían que identificar las partes de la noticia. Por lo tanto, ahora debiese ser más fácil para ustedes. Primero teníamos un epígrafe o antetítulo que se encontraba arriba del título siempre, ¿ya? Pero no siempre estaba, ¿ya? Siempre va a estar arriba del título, pero no siempre se va a presentar en la noticia. En segundo lugar, teníamos un título que era el que ocupaba la letra más grande y que tenía que llamar la atención del lector. Luego teníamos una bajada que iba bajo el título, ¿cierto? Y un led o entradilla que siempre iba a ser el primer párrafo de la noticia. Ya desde donde comienza la noticia hasta el primer punto aparte. Y finalmente teníamos el cuerpo de la noticia donde se entregaban todos los otros detalles de esta. Que era todo lo que venía después. Hay noticias que se escriben así y otras que las van escribiendo en columnas de manera horizontal. Chicos, les voy a dejar una actividad que ustedes van a realizar en su libro de lenguaje. Van a tener que leer los textos y después responder a las preguntas de la página 29, 30, 31 y 32. Esas cuatro páginas contienen texto más preguntas. Recuerden que las pueden contestar directamente en el libro de lenguaje y si no se las alcanza, lo pueden hacer en el cuaderno. ¿Ya? Espero que se encuentran muy bien y nos vemos en una próxima clase.